Padre, tu santo nombre, Señor, aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, por cada actividad, Señor, que tú permites, Padre, me dices, Señor, que tú dices, Señor, recibe la alabanza, Señor, recibe la Padre, santo, aleluya, tu santo nombre, Padre, Señor, Señor, porque no conforme tu voluntad, Señor, nosotros somos del paro, Señor, pero tú eres del parero, Padre, santo, en el nombre de Jesús, aleluya, rompe toda cadena, Señor, mal espíritu, Padre, santo, de enfermedades, oh, Dios, aleluya, oh, Madre, vacía, oh, Madre, santo, que se puede atraer el malo, en el nombre de Jesús, Señor, que es santo de Dios, como Dios, que podamos ser mi presencia, Señor, en el nombre de Dios, Señor, aleluya, glorificándose, el Padre, santo, en todo mundo de mis hermanos, Dios, que por gracia, Padre, por cuarta, Te puedo entregar Corazón Viva la luz Viva la luz Gracias Señor Por todo lo que has hecho Gracias Señor Por lo que estás haciendo Por lo que seguirás viendo Mi Dios, aleluya Oh, amor De Dios Saber cómo eres Padre, oh, Señor Resume en tu amor Con mi vida Tu servicio, Señor Todo confiar en el Señor Y cada uno No será mucho Pero no, Señor Gracias Señor Jesús, aleluya Oh, Dios, amado Gracias Gracias Señor Por tu tema De desnudar De desnudar Gracias Señor Por tu tierra Por la sangre Señor Aleluya En tu familia Madero, Señor Para darlo Para el santo Mi Dios, aleluya Con mi vida Tu servicio, Señor Señor Aleluya Oh, Señor Señor No será mucho Pero no, Dios, amado Pero no, Dios, amado Aleluya En el sueño De desnudar Soy vacía Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Por la sangre Esa tan bella Amado Aleluya Que podemos De desnudar Con el santo Señor 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 Jesús Gracias por todo Señor Gracias Señor Sin que yo no pudiera Venir a este lugar Gracias Señor Jesús Aleluya Soy lo que se lejos Es por aquí Señor Visita Cuál es el hogar Esos hogares Señor Esos hogares Aleluya Visita el hogar De mi hermana Martina Señor Aleluya 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 Oh, Padre amado Mis inducción Mis manos En el corazón Que no puedo De desnudar Pero sabemos Dios Amado Señor Señor Amado Padre santo Voy a aceptar Amado Señor Porque Dios Sabe Aleluya Que tus hijos Señor En el alma De Dios Gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 No tengo Nada Que da A cada Padre Señor Fortalece Padre Amado Bendice Señor Aleluya El apartamento De agua Padre amado Bendice Señor El apartamento De caballero Señor Bendice Padre amado El apartamento De poder De poder Entregar Aleluya Señor Mi corazón Pero está Quebrantado Aleluya Que sea Un Señor Por Inicado De cada Día Padre Como vivir A tu servicio Señor Aleluya Aleluya Señor Alabanza No se la puso Pero la ancho Aleluya 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Gracias Padre santo Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Oh Mi alma Te alaba Señor Son mis manos Y En el nombre de Jesús Oh Que estoy Padre santo Aleluya Oh Señor Usame Padre santo Para tu boca Señor Para tu gloria Son mis manos Señor Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Poderoso Es nuestro Dios Un aplauso Al Señor Cuanto han sentido Las caricias De nuestro Dios Poderoso Y amoroso Amén Así voy a llamar A mi hermano Antonio Que él tiene La apertura De este precioso Servicio En esta noche Aleluya Cuantos están contentos En esta preciosa tarde Aleluya Hermanos Que el Señor Les bendiga Gloria al Señor Estamos ya En la recta Final Gloria al Señor De este Precioso Campamento Gloria al Señor Los hemos gozado Aleluya De estos Días atrás Pero yo creo Que lo mejor Está por venir Hermanos Aleluya Cuantos están dispuestos A alabar a Dios Con todo su corazón En esta tarde Cuantos quieren glorificar A su Dios En esta tarde Cuantos están agradecidos Con el Señor Aleluya Yo mi alma Se goce hermanos Aleluya Cuando estamos En este lugar Aleluya Porque estamos Frente al Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Frente a nuestro Señor Jesucristo Yo creo hermanos Que tenemos Que traer Todo lo que tenemos Aleluya Para alabar Y glorificar El nombre Del Señor Jesucristo En esta tarde Así es que Le pido hermanos Que se acerquen Lo más que pueda Gloria al Señor Y vamos a glorificar Al Señor En esta preciosa hora Junto Gloria al Señor Aleluya Si usted ha traído Su Biblia Gloria al Señor Voy a invitarle Aleluya Que busque El libro De Isaías Capítulo 43 Gloria a Dios Aleluya Pero antes Vamos a hacer Una pequeña oración Pero poderosa Para que el Señor Jesucristo Aleluya Nos administre A través de su palabra Amén Aleluya Padre Gracias le damos Una vez más Señor Aleluya Por su presencia Padre amado Gracias por su amor Oh Dios Amado Aleluya Gracias por permitirnos Estar una vez más Señor Ante su presencia Padre Para alabarle Para glorificarle Señor amado Aleluya Porque tú eres Digno Señor De toda alabanza Padre Que eres digno Señor Que toda rodilla Se doble Ante su presencia Oh Santo Aleluya En el nombre de Jesús Le damos Gracias Padre Gracias Señor Jesús Amén Amén Gloria al Señor Aleluya En Isaías Capítulo 43 Gloria a Dios Aleluya Vamos a leer Gloria al Señor Del verso 10 Aleluya Al verso 13 Y dice La palabra Del Señor En el nombre Precioso Del Señor Jesucristo Vosotros Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será Después de mí Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Yo Anuncié Y salve E hice Oír Y no hubo Entre vosotros Dios ajeno Gloria al Señor Vosotros pues Soy mis testigos Dice Jehová Que yo Soy Dios Aun Antes Que hubiera Día Yo era Y no hay Quien de mi mano Libre Lo que Hago yo Quien lo Estorbará Aleluya Lo que Dios Hace Quien lo Puede Estorbar Hermano Lo que Dios Va a hacer En esta tarde Nadie Lo puede Estorbar Aleluya Porque Dios Va a hacer Cosas grandes Aleluya En esta noche Si usted lo cree Dele un aplauso Al Señor Hermano Diga Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Aleluya Yo lo creo Hermanos Aleluya De que Dios Tiene grandes Cosas Para usted Y para mí En esta noche Si usted Quiere irse Bendecido De este lugar No pare De alabar Al Señor Jesucristo Y crea Lo que Dios Está aquí Gloria al Señor Jesús Puede Tomar Su asiento Si tiene Su asiento Gloria al Señor Y vamos A entrar Al tiempo En las peticiones Gloria al Señor Si usted Tiene una petición Gloria al Señor Para presentar Adelante De Dios Que quiera Que oremos Aleluya Por usted Puede levantar Su mano En esta hora Gloria al Señor Aquí están Los administradores Del altar Gloria al Señor Y todos juntos Vamos a orar La palabra de Dios Dice que Si creyeremos Con todo nuestro corazón Aleluya Lo recibiremos Amén Así es que Si alguien Tiene una petición Puede levantar Su mano Gloria al Señor Levantó la mano Hermana Amén Póngase de pie Gloria al Señor Y allí puede Poner su petición Amén Oh Amén Y realmente Hermanos Gracias Hermana Dios Es bueno Hermanos Aleluya Y sabemos De que Dios También conoce Nuestras peticiones Dice que Antes que nosotros Hablemos Ya Él sabe Las cosas Que hay dentro De nosotros Él sabe Lo que queremos Decirle Y lo que queremos Pedirle Gloria al Señor Pero también Dice la palabra Que a Él le agrada Aleluya Que confesemos Porque con el corazón Se cree Pero con la boca Se confiesa Para salvación Aleluya Gloria al Señor Así es que otro hermano Gloria al Señor Hermano Martínez Amén Amén Gloria al Señor Aleluya, todo es posible hermanos y lo podemos creer Amén, hermana Consuelo Amén, Dios les bendiga hermanos Yo quiero pedir petición por el servicio de esta noche Y por la vida de mi amiga Jessy Que el Señor siga derramando de su misericordia en el corazón de ella Y que siga creciendo como mujer, amén Y que los jóvenes sigan hacia adelante Que el Señor siga empujando a los jóvenes a seguir creciendo en la viña del Señor Amén, Dios les bendiga Amén, gloria a Dios, ¿alguien más? Gloria al Señor, ¿alguien más? Si no, también yo tengo una petición delante de Dios, aleluya Que el Señor pues continúe bendiciendo mi vida espiritual, gloria al Señor Pido hermanos que me ayuden a orar para poder seguir hacia adelante Gloria al Señor, que Dios pues ponga ese fuego en mí Ese deseo, gloria al Señor Porque sabemos hermanos que somos humanos Llegan momentos de desánimo Llegan momentos de debilidad, gloria al Señor Como testificaba mi esposa Una noche de esta, gloria al Señor Todos tenemos hermanos Aleluya o no sé si me equivoqué Aleluya Pero yo sé hermanos que la mayoría tenemos altas y bajas Altas y bajas A veces estamos, ¿verdad? En el fuego Y al Señor estamos motivados A veces estamos desmotivados Aleluya Pero por eso el apóstol Pablo dice Orad los unos por los otros Orad, orad Aleluya Eso es lo que Dios quiere de nosotros hermanos Aleluya Porque cuando usted esté desanimado Yo voy a estar motivado Y voy a estar orando por usted fervientemente Y cuando usted me vea desanimado Aleluya En vez de criticar Muchas veces a veces juzgamos No sabemos lo que el hermano está pasando Pero lo que Dios quiere es que nos arrodillemos Y clamemos gloria al Señor Por nuestros hermanos Aleluya Y eso es lo que Dios demanda de nosotros Así es que yo hermanos pido oración Por mí, por mi familia Gloria al Señor Hermana Gloria al Señor Dios la conoce hermano Dios la conoce Aleluya El Señor dice Pedí y se os dará Tocad y se os abrirá Buscad y hallaréis Aleluya Yo creo que estamos aquí, ¿verdad? En esta precisa ocasión Buscando Buscando Gloria al Señor Yo quiero más de Dios Aleluya Me he gozado Aleluya Con mis hermanos Hemos ido a la montaña Los hemos bañado juntos Hemos jugado juntos Pero eso no es todo Yo quiero irme bendecido Con una doble porción Del Espíritu de Dios Aleluya De este lugar Aleluya Yo quiero más de Dios Hermanos Aleluya Yo no sé usted Pero yo por eso estoy aquí Aleluya Así es que voy a invitar Los que pusieron Sus peticiones Que pasen Gloria al Señor Los hermanos Administradores Vamos Va a estar orando Por ustedes Y todos Vamos a inclinar Nuestras manos Aleluya Hacia nuestros hermanos Gloria al Señor Pasen hermanos Gloria al Señor Por favor Vamos a orar Por ustedes Gloria al Señor Jesús Aleluya Santo eres Aleluya 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 Dios está aquí Si usted puede creerlo Dios va a conceder Aleluya La bendición De su corazón Aleluya Santo Dios Aleluya Padre Gracias Señor Jesucristo Aleluya Por esta oportunidad Gracias Señor Jesús Aleluya Porque tú eres Señor Jesús Nuestro abogado Señor Tú eres Nuestro médico Padre santo Por excelencia Tú eres Señor Nuestro cuerpo Padre amado No hay cosa Imposible Para ti Señor Tú conoces Las necesidades Señor De tus siervas Tú conoces Las necesidades De tu pueblo Señor Aún en que Las peticiones Que han sido Presentadas Delante de ti Pero yo sé Que todos Y cada uno Señor En esta precisa Ahora Hay una necesidad Especial Señor Oh santo Aleluya Oh santo Aleluya Oh tú conoces Mi Dios Aleluya La necesidad Mi Dios De tu pueblo Padre Oh santo Oh santo Oh santo Aleluya Bendice Tu pueblo Padre Contesta Mi Dios De esas peticiones Oh santo En el nombre De Jesús En esta hora Reprendemos Todo mal espíritu De enfermedad Todo mal espíritu De desánimo Todo mal espíritu De cansancio Señor Todo mal espíritu De que eres Dormar Señor En esta hora Oh santo Aleluya Tu alabanza Oh santo Que podamos Señor Glorificar tu nombre Con toda nuestra fuerza Señor Como si fuera El último día De nuestra vida Oh santo Aleluya Oh santo Aleluya Oh santo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Eres grande Padre Eres grande Y maravilloso Señor Aleluya Lo que para el hombre Es imposible Para ti todo Es posible Aleluya Oh santo Gracias Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Porque yo creo Señor Yo creo en tu palabra Yo creo Señor En tus promesas Oh santo Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Señor Aleluya Aleluya Oh santo Santo eres Jesús Santo eres mi Dios Aleluya Oh santo 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 Oh santo Para ti no hay imposible Algunos Señor Para ti no hay imposible Algunos Señor Oh santo Liberta Padre Liberta Padre Liberta Señor Jesús Aleluya Oh Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Porque reconozco Señor Que fuera de ti nada puede hacer Reconozco Señor Que solamente en ti Oh Dios amado Oh santo Aleluya Mi confianza está puesta Señor Aleluya 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 Grande es nuestro Dios Y así vamos a seguir avanzando en esta noche Un aplauso al Señor Voy a llamar a mi hermano Juan Que tiene el devocional de esta noche ¿Cuántos están contentos en esta hora? Aleluya No yo creo que lo podemos hacer aún mejor hermanos Aleluya ¿Cuántos están contentos en esta hora? Aleluya ¿Cuántos han traído sus manos en esta hora? ¿Cuántos han traído sus pies en esta hora? ¿Cuántos han traído su voz en esta hora? Aleluya Yo creo hermano de que por allá atrás como que gritan un poquito más creo yo Y brincan más creo yo Yo creo que nosotros somos pentecostales de la cabeza a los pies Hay un dicho que dice que los pentecostales no se quedan quietos Así que esperamos que no nos quedemos quietos Aleluya Porque dice el Señor que en la alabanza habita nuestro Señor Jesucristo Así hermanos pues yo los invito a que los pongamos en pie Y la verdad al Señor le encantaría porque yo voy a ser usado en el Señor en esta hora Para poder llevarle unos preciosos coros en el nombre poderoso de Jesús Va a ser el Señor Aleluya Que va a estar cantando en esta hora hermano Así que si usted quiere danzar con el Señor Puede pasar aquí al frente hermano no tenga pena El fuego no lo va a quemar En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Así voy a invitar a mi hermano Giovanni Que se venga aquí a la par mía No se me esconda por allá Aleluya El fuego no lo va a quemar Aleluya Creo que estamos algo tímidos hermano En el nombre poderoso de Jesús Que nos quede el fuego del Espíritu Santo hermanos Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Pongámoslo en pie hermano Pasemos aquí al frente hermano Yo sé que el Señor quiere Que en la última noche le alabemos con espíritu y libertad Aleluya Así que vamos Yo sé que no somos No tenemos una voz hermosa hermano Pero le alabamos con todo nuestro corazón A nuestro Señor Jesucristo Para la gloria de Dios Amén Amén Así vamos a comenzar En el nombre poderoso de Jesús Preparen los instrumentos Que la fiesta va a comenzar Preparen los instrumentos Que la fiesta va a comenzar Suenen sus instrumentos Delante de Jehová Suenen sus instrumentos Delante de Jehová En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Padre Cristal En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Es alabanza La fuerza lo diga en nuestra voz Yo cantaré al Señor por siempre Su destra es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre Su destra es todo poder Echó a la mar, que los perseguirá Y de ese caballo, echó a la mar Echó a la mar, que los perseguirá Y de ese caballo, echó a la mar Echó a la mar Los panos del Faraón La, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestro Dios que es extremadamente bueno con nosotros, amén. Se gozaron con esas preciosas alabanzas, amén. Vamos a entrar en el tiempo de los especiales. Voy a llamar a mi hermana Cintia, que tiene parte en los especiales. Ella los va a presentar. Amén, maravilloso le bendiga. Amén, maravilloso le bendiga, amén. Cuánto estamos gozando en la presencia del Señor, amén. Amén, hermano, esta es mi parte de los especiales. Yo quiero llamar primeramente a mi hermano Anderson. Si puedo pasar, intensificar, cantar lo que tiene en el corazón, amén. Gracias al Señor. ¿Qué sentiste ayer? Ayer. Esta ayer lo que sentí cuando estaban orando por mí. Yo empecé a llorar de la nada. Y cuando estaba hablando, yo empecé a hablar otro idioma que yo no entendía. Y yo no sentía mi lengua y estaba hablando otro idioma. Amén, cuando dame un aplauso, hermano Anderson, amén. Que solamente no son los adultos y los jóvenes que pueden hablar lengua también, son los jóvenes, amén. I mean, los niños. Amén, hermano, quiero llamar a nuestro nuevo cantante, hermano Giovanni. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo me siento contento, hermanos, agradecido con el Señor Jesucristo por este privilegio, verdad, que nos da de poder alabarle y glorificarle con esta libertad que Él nos da. Porque, ¿cuántos son libres en esta noche, hermanos? ¿Cuántos han sido libres del pecado, de esas cadenas que nos tenían atados, verdad, de tantas cosas que nos rodean en el mundo? Hermanos, yo me recuerdo hace un año, nosotros con la familia hicimos un campamento como este. No como este, hermanos, porque no se va a comparar con este, verdad. Aquí nos gozamos en la presencia del Señor. Señor, en ese tiempo, hermanos, yo todavía no había regresado a los pies del Señor. Y me recuerdo que nuestra alegría era de andar ahí nada más, sabemos, tal vez, vicios o tomando y todo eso. Pero eso es, hermanos, una alegría pasajera. Yo lo sé, en el momento tal vez uno no piensa en eso, pero gracias le doy al Señor, hermanos, por este privilegio que me da de estar en este lugar con ustedes, gozándome junto con ustedes, hermanos, porque es lo más maravilloso que me ha pasado nuevamente, hermanos, como les digo. Estoy bien agradecido con el Señor porque fui libre, hermanos, de esas cadenas que me tenían. Aunque no los reconocí, hermanos, pero sí, ya cuando uno llega a los pies del Señor nuevamente, reconoce de que son las cadenas que los tienen atrapados, el enemigo los tiene atrapados, hermanos. Y les invito a que, a los amigos que nos visitan, a los que nos ven por redes sociales, a que se liberen. El Señor Jesucristo está esperándonos con los brazos abiertos, que el Señor es el único que puede liberar esas cadenas. Si nosotros queremos, lo podemos hacer, hermanos. Él es el único que lo puede hacer. Hermanos, estas son mis palabras, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano Giovanni. Quiero llamar a mi hermana Shelby, si se puede pasar con una especial que va a cantar. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Hermano, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar gozándose aquí en este campamento con el Señor Jesús? En este momento me dieron un tiempo para cantar un hermoso especial, hermanos. Y espero que lo disfruten, hermanos. 166. ado, Jesus. Amén. 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 Si, no. Amén. 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 Sí, rápidamente voy a llamar a mi hermana Miriam para el segundo devocional en esta noche, para llenarnos más y más de la presencia de nuestro Dios. Dios, porque estamos tan calladitos, aleluya, me da miedo hermano, vamos a alabar al Señor en esta tarde, amén, aleluya. ¿Cuántos creen que ya el Señor estaba aquí antes que nosotros llegáramos? Amén, y Él está aquí y está esperando nuestras alabanzas, está esperando nuestra adoración, amén. Porque dice la palabra del Señor que Él se pasea en medio de su pueblo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden contemplar la hermosura, la naturaleza? ¿Y cuántos saben que, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos un ejército de ángeles, amén? Y ellos también le alaban al Señor, gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios. Vamos a gozar en la presencia del Señor, aleluya. Usted alaba al Señor con toda libertad, como que si fuera su última noche. Con el Señor con el Señor, aleluya. Porque el Señor va a ser maravillas y prodigios en cada uno de nosotros. Pero eso depende de nosotros, amén. Es que vamos a adorar al Señor en esta noche, gloria a Dios. Cuando los profetas clamaron, cabal, 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 nunca, nunca respondió. Cuando los profetas clamaron, cabal, 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 nunca, nunca respondió. Pero vino Elías a su Dios clamó. Pero vino Elías a su Dios clamó. Se quemó la leche, se quemó el cordero, el fuego santo va bajando desde el cielo. Se quemó la leche, se quemó la leche, se quemó el cordero, el fuego santo va bajando desde el cielo. Cuando los profetas clamaron, cabal, 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 nunca, nunca respondió. Cuando those goты from to arguments, va a nunca pasar Hoy, hoyvamos cosas porque Yo no to���이어 a su Dios mejor Yo no to República, a su Dios mejor Te quemó la ventaja, Señor Te quemó la ventaja Te quemó la ventaja, señor emperor En primera이야, yo no 사랑é Te quemo la ventaja ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque el diablo se levantó, no quería matar con una masa. Y aunque el diablo se levantó, sigue tocando el alma. Y aunque el diablo se levantó, sigue tocando el alma. Y aunque el diablo se levantó, sigue tocando el alma. Sigue tocando el alma, sigue tocando el alma. Sigue tocando el alma, sigue tocando el alma. Porque dice que solamente cuando él tocaba, traía alivio a Saúl, aleluya. Esas alabanzas que usted entona al Señor, esa adoración que usted le hace a Dios. Aleluya, el enemigo, el diablo, tiene que huir de su presencia, aleluya. Porque el poder de nuestro Dios habita en cada uno de nosotros cuando sigan, amén. Así que usted siga tocando el arpa. Usted siga con su ministerio. Usted siga le cantando a Dios. Usted siga testificando de las maravillas de Dios. Usted siga hablando a cada quien que se le presente en su camino. Usted siga tocando el arpa porque eso es lo que el enemigo no quiere. Usted siga tocando el arpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que gozamos de la presencia del Señor. Señor, bendiga. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Un aplauso en esta noche al que vive. Cuánto han sentido las caricias de este Dios poderoso, amén. Y así, sin más preámbulo, voy a llamar al hermano Martínez. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestras vidas. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestras vidas. Amén. Amén. Están vivos. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos. Vamos a tener que urgir el pase adelante. Alabado sea el Señor. Vamos a conectar la ofrenda en este momento. Alabado sea el Señor. Y vamos, alabado sea el Señor, seguir tocando el arpa. Amén. Y Dios bendice al Salvador. ¿Cómo? Amén. Amén. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga, verdad, a su pueblo. Bendiga las visitas. Bendiga la ofrenda que va a ser conectada en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios y Padre Santo, Padre Celestial, Dios todopoderoso y maravilloso. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad que tú nos has dado para poder venir, alabarte, glorificarte y ofrendar a tu santo y bendito nombre, Jesús. Padre Santo, Padre Celestial, que tú continúes, Señor, bendiciendo a cada hermano, cada hermana, cada visitante, Señor, para gloria tuya. Bendiga la ofrenda que ha de ser conectada en tu nombre, Jesús. Vamos a tener nuestro pastor, alabado sea el Señor. Creo que está un poquito ocupado allí. Alabado sea el Señor. Amado Dios. Aleluya. Vamos a seguir adelante tocando el alma. Amén. Vamos a orar a la ofrenda, alabado sea el Señor. Dios no nos da nota a la... Ahora nos dice que la última noche he recomendado que llenemos la bolsilla. Doña que llenemos la bolsilla. Y hoy no nos vamos a hacer Y ahora volvimos a hacer Y nos trago a Dios A poseer a quien nos dio Aunque el gigante se encuentre allá Yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá Yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá Yo nunca te veré Nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer La tierra que nos dio Dios no nos trajo aquí a poseer 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 Y de todos Dios no nos trajo aquí a poseer Dios no nos trajo aquí a poseer al espíritu de Elías, después la unidad, el poder que hay en la unidad y yo estoy ansioso para saber que Dios nos va a dar en la última noche hermanos, amén, simplemente les pido hermanos que abras un corazón hermanos, sé que estamos en un ambiente completamente diferente, si esto es nuevo para usted hermanos no se preocupe hermanos, tiene más espacio para correr, para brincar, para saltar, tiene más espacio para gritar, darle libertad a Dios hermanos y más que todo escuchar lo que Dios tiene para usted y si usted no estaba con nosotros ayer o el primer día fue el martes si no me equivoco está en YouTube hermanos, le recomiendo que escuche hermanos los mensajes que son de tremenda bendición hermanos, están en YouTube, están en Facebook y lo hemos puesto también en la página de la iglesia para que sea grandemente ministrado, amén ¿cuántos están listos para usar la palabra de Dios? hermano Alex pasa por aquí, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos repiten gloria a Dios? a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su iglesia si usted está en victoria póngase de pie en esta noche, aleluya nuestra última noche aquí en este campamento y dele un aplauso de victoria al Señor Jesucristo, aleluya cierre sus ojos, aleluya y apláudale al Señor por unos 10 segundos ahí donde usted se encuentra, aleluya, 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 aleluya gracias Señor, gracias Señor, aleluya eso es, cierre sus ojos por unos momentos y ahora la voz y ahora la batalla, aleluya adórele, alábele por unos segundos el ministerio de alabanza ya hizo su parte ahora usted y yo necesitamos entrar a la presencia de Dios en este lugar y ahora la bocoya y ahora la batalla, ahora la batalla gracias, 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 gracias gloria al Señor amén y quiero invitarles así de pie vamos a abrir nuestras Biblias Salmos capítulo 51 versos del 12 al 13 una vez más quiero dar gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad me escuchan bien todos amén quiero agradecer una vez más al Pastor Andino, su esposa el equipo de liderazgo de la iglesia amén yo no sé si tienen una junta directiva para mí ha sido un verdadero placer compartir estas tres noches con ustedes amén salmos capítulo 51 versos de 12 al 13 doy gracias también a mi Pastor amén que me permite estar con ustedes aquí en esta en estos días de campamento y bueno vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta última noche cuántos están listos vamos a la lectura a todos a esos dos versos de la palabra de Dios vuélveme vuélveme el gozo de tu salvación es y espíritu noble me sustente entonces dice David enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti vuélveme vuélveme el gozo de tu salvación de tu salvación aleluya hay alguien aquí que necesita el gozo de la salvación del Señor Jesucristo aleluya usted desea mirar los resultados de que los pecadores se conviertan y los transgresores de en sus caminos necesitamos recuperar el gozo que un día recibimos a los pies de Cristo aleluya el gozo del primer amor gloria al Señor y si tuviera que ponerle un título a este pequeño pensamiento sería ese el gozo de la salvación repita conmigo el gozo de la salvación si hay alguien que está a su lado dele la mano o atrás suyo y dígale reciba el gozo de su salvación aleluya y acompáñenme ahí vamos a orar por unos momentos antes de tomar asiento amén alcemos nuestras voces una vez más y pidamosle al Señor que nos hable Padre en esta hora aleluya cerrando ya este tercer servicio te damos gracias Señor por lo que ya has hecho aleluya ahora te pedimos Señor y usted nos hable que usted nos ministre Señor dígale yo abro mi corazón aleluya para recibir tu palabra ya está ungida en estos momentos aleluya y habla lo que el Espíritu quiere en el nombre de Jesús diga conmigo en el nombre de Jesús repita conmigo en el nombre de Jesús amén puede tomar asiento dando gloria a Dios un teólogo llamado Lenaki dijo el gozo es una de las virtudes cardinales del cristianismo merece un lugar al lado del amor es, es aleluya el pesimismo es una grave falta dentro del mundo cristiano y no nos referimos al fatuo gozo como lo entiende este mundo pero el gozo perdurable que brota de la gracia de Dios que es nuestra herencia aleluya la bendición que nos pertenece aleluya ella nos acompaña en medio de la tribulación dijo este hombre el diccionario describe la palabra gozo como sentimiento de placer originado generalmente por una experiencia vivida aleluya los sinónimos de la palabra gozo son algunos y quiero mencionárselos en esta noche el primero es deleite el segundo es felicidad el tercero es satisfacción el cuarto es gusto el quinto es goce aleluya y el sexto y último es complacencia aleluya el Salmo 51 David habla con arrepentimiento pidiéndole a Dios que le regrese el gozo de su salvación quizás algunos de ustedes no entienden el momento el que David está atravesando pero se cree que este Salmo 51 fue escrito después de que él pecó con Bezabé después de que él deseó la mujer de su prójimo y cometió un pecado de adulterio y para tapar ese pecado asesinó al esposo de Bezabé aleluya déjeme decirle algo David se había encontrado en un lugar donde el gozo había sido cosa del pasado y es muy fácil perder el gozo de nuestra salvación todos comenzamos a perder el primer amor aleluya cuando perdemos la sensibilidad a las cosas de Dios el enemigo de nuestras almas desea robarnos el gozo de la salvación con el único propósito de destruir nuestras vidas aleluya algunas señales el primer amor es cuando las predicaciones como las que estamos escuchando en esta noche no nos tocan y somos totalmente indiferentes al mover de Dios en nuestras vidas la alabanza que cantamos en esta noche en fuego y la adoración que se sintió hace unos momentos no nos mueve ni una hebra de nuestros cabezas los testimonios ya no nos convencen todo parece duro en nuestras vidas no tenemos el deseo de servir a Dios aleluya aleluya no sentimos nada no oramos por los perdidos no testificamos a los demás de las buenas nuevas de salvación bueno es exactamente lo que David estaba sintiendo cuando escribió este salmo en el capítulo 12 y el verso 13 diciendo devuélveme el gozo de mi salvación estoy aquí para predicarle a alguien que ha perdido el gozo a alguien que le ha fallado a Dios a alguien que está al enemigo susurrándole a sus oídos usted es un hipócrita usted es un indigno usted no debería estar sentado en esa silla en este campamento mentira del enemigo el Señor Jesucristo lo reprenda levántese con gozo en esta noche y diga Señor devuélveme el gozo de mi salvación mi hermano David lo que muchos de nosotros sentimos cuando le fallamos a Dios oh sintiendo esos días de culto cuando todo suelto se siente frío y oscuro porque déjeme decirle no es lo mismo estar sentado en esta noche escuchando aleluya el predicador con el gozo de la salvación que es perdiendo el gozo de nuestra salvación la diferencia entre nosotros y David es que David vivió en un tiempo y en una dispensación diferente usted ya lo sabe hay siete dispensaciones la primera era la conciencia Adán y Eva no conocían del pecado hasta que sus ojos fueron abiertos la segunda son los jueces bueno Dios decide ordenar los tiempos por medio de los jueces y después vienen unas cuantas más la cuarta es la ley y la quinta es la que estamos viviendo hoy en día y es la dispensación de la gracia el día de hoy si usted está bautizado en la sangre usted está bautizado en el nombre de Jesús y usted recibió el Espíritu Santo como el niño ayer que lo recibió ahí en la noche y estuvo testificando hace unos momentos no importa lo que el enemigo diga no importa lo que el enemigo le susurre si hay un arrepentimiento genuino escúcheme bien en esta noche si usted decide el día de hoy arrepentirse Dios lo puede perdonar Dios lo puede restaurar y la gozo de la salvación puede volver a nuestras vidas el cristiano debe tener gozo déjeme decirle algo el gozo de la salvación es por medio del Señor Jesucristo Cristo nos perdonó de nuestros delitos y pecados cuantos dicen amén Cristo nos lavó Cristo nos redimió aleluya en estos días estaba hablando con mi cuñada y le compartí un video y ella me dice ay Dios mío que feo ese video precisamente no era algo tan no era algo tan hermoso de ver pero era algo que quería compartir con ella porque hoy en día se encuentra fuera de la iglesia yo sé que ella no siente el mismo gozo que sintió hace unos días y es la razón que compartí el video con ella y ella me dice Alex y que puedo hacer para que para saber si algo de eso está entrando en mi casa le dije déjeme decirle una cosa la sangre de Jesús nos protege y nos limpia de todo pecado y me dice ella como así bueno en el antiguo testamento cuando las plagas fueron enviadas Dios le habla a Moisés y le dice usted va a sacrificar un cordero y va a poner sangre sobre las puertas y vinteles de las casas de los israelitas porque porque el espíritu de muerte iba a venir a llevarse a todos los primogénitos así que Dios le dice esa señal de sangre le servirá al espíritu de la muerte para no tocar los primogénitos de la casa de Israel déjeme decirle el mismo cordero fue sacrificado una vez y para siempre y ese es el Señor Jesucristo y la misma sangre fue rociada sobre nuestras vidas en las aguas bautismales que quiero decir en esta noche a mí no me importa el pecado que usted ha cometido si usted decide volverse hoy a Dios gozo y salvación pueden entrar una vez más a nuestras vidas y espíritu noble nos puede levantar una vez más en la presencia de Dios Romanos capítulo 3 y versos 23 e Isaías 53 y versos 6 no tengo el tiempo de ir aleluya a través de estos versículos pero cuando tenga tiempo léalos en casa no recuerda que somos pecadores por cuanto todos pecamos todos fuimos destituidos de la gloria de Dios déjeme decirle mi hermano no me importa como usted se siente en esta noche si bien o mal usted y yo somos exactamente igual de culpables él pagó el precio por todos nosotros una vez y para siempre todos somos culpables de la sangre de Cristo derramada y es que Romanos dice que por cuanto todos pecamos todos fuimos destituidos de la gracia de Dios e Isaías dice que todos nos descarriamos me está escuchando en esta noche como ovejas de la de cada cual se apartó por el camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros estoy aquí para decirle a alguien que se siente culpable alguien que se siente que no tiene perdón usted es parte de esta iglesia usted es bienvenido a este lugar la iglesia no es un lugar de gente perfecta pero es un hospital lleno de enfermos no somos los mejores somos quien sabe los peores porque Pablo dice que lo vil y lo menos preciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios aleluya este es su lugar usted sea bienvenido a este campamento si usted es nuevo el gozo de la salvación puede llegar a su vida si usted decide ser bautizado en agua y recibe el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas déjeme decirle el el estatus de gozo no se trata de nuestras obras pero se trata de los recursos que tenemos en Dios en Mateo capítulo 7 y verso 7 pedid 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 y se os dará aleluya buscad buscad y hallaréis llamad llamad y se os dará el cristiano tiene el gozo de la salvación debido a estos recursos me está escuchando en esta noche si usted no tiene gozo tiene que pedir si usted se le perdió el gozo usted tiene que buscarlo en esta noche si usted no sabe dónde se encuentra el gozo usted tiene que llamarlo en esta noche Dios mío vuélveme vuélveme el primer amor devuélveme el gozo de tu salvación así como Dios suplió las necesidades de David el poder lo que nosotros necesitamos en esta noche Mateo 6 33 dice buscad primeramente me escucho bien no segundo no tercero no cuarto buscad primeramente eso quiere decir que en el tren de nuestras vidas el primer vagón no es papá y mamá el primer vagón no es el trabajo el primer vagón no es la esposa ni los hijos escúchame en esta noche para los niños lo más importante no es papá y mamá para los jóvenes lo más importante no es el novio y esa novia pero lo primero dice la palabra de Dios es el reino de Dios y su justicia y usted busca eso primero todas las demás cosas os vendrán por añadidura usted quiere ser bendecido usted quiere ser un buen padre usted quiere un buen trabajo usted quiere ser una buena esposa un buen esposo usted necesita buscar de Dios sabe por qué porque nuestra mejor versión está cerca del Señor Jesucristo usted y yo vamos a lograr cosas con nuestros talentos naturales usted vamos usted y yo vamos a lograr cosas con nuestros estudios y nuestro esfuerzo pero la gracia de Dios es la que nos va a abrir puertas es el Espíritu Santo el que nos hace mejores es el Espíritu Santo el que nos regenera aleluya debemos buscar primeramente primeramente el gozo el reino de Dios y su salvación de Dios es la plata y el oro cuantos dicen amén así que Él es el creador y el dueño de todo Él tiene todos los recursos usted está buscando aleluya recursos económicos recursos amén psicológicos usted está buscando aumentar el conocimiento yo no sé que lo que usted que clase de recursos usted está buscando pero le quiero presentar al dueño de todos los recursos al dueño del oro y de la plata su nombre es Jesucristo aleluya Él es aquel que nos puede dar todo lo que necesitamos aleluya salmos 24 1 todo le Dios de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan gloria al Señor la Biblia entonces declara que nuestro gozo no depende de nuestro de nuestro estado el gozo no depende de como usted yo nos sentimos en esta noche porque muchos dicen el pastor andino la salvación y el gozo bueno hermano Alex está predicando de que vuelva al primer amor que fácil decirlo que fácil hablarlo pero otra cosa es vivirlo yo no me siento así yo me siento triste me siento solo me siento abandonado pobrecito pobrecita de mí bueno le tengo una noticia no es lo que usted siente es lo que usted sabe usted se puede sentir solo en esta noche pero el Señor dice yo nos dejaré huérfanos vendré a vosotros y estaré todos los días hasta el fin del mundo no importa como usted se sienta lo importante es la verdad absoluta de la palabra de Dios usted usted dice ay que fácil decirlo que fácil predicarlo casualmente ayer quien sabe no fue ayer hace unos momentos de esta tarde se me escapó algo yo dije algo malo actué de una manera creo que ofendí a Dios y no siento el gozo de esa salvación que usted está predicando bueno le tengo una noticia si usted decide hoy arrepentirse si usted decide atreverse hoy arrepentirse Dios se atreve a perdonarlo usted me escuchó él es nuestro abogado aleluya él no tiene problemas en perdonar a esa mujer que había sido hallada en el mismo acto del adulterio pero le dice mujer vete y no peques más Dios no tiene problemas en perdonar nos vivimos en la dispensación de la gracia obviamente no nos vamos a aprovechar de eso no vamos a pisotear la sangre de Cristo pero lo que quiero decir es que si usted no siente el gozo usted hoy esta misma noche puede salir gozoso de este lugar si decide arrepentirse si decide volverse si decide decirle Dios mío vuélveme 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 el gozo de mi salvación y Espíritu noble me sustente el gozo es debido a los recursos que tenemos en Dios y debemos usar esos recursos aleluya cuando usted esté pasando por momentos de prueba y tribulación cuando usted se siente indigno delante de la presencia de Dios si alguna vez tuvo la oportunidad de testificar de cantar de predicar yo no sé usted ponga ese video de usted y mírese como lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se pone en las manos de Dios yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche pero escúcheme es tiempo de vivir una vida más excelente es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia primero olvídese de todo de todo lo demás quizás en casa no le están sirviendo a Dios bueno usted puede ser ese sacerdote que le sirve a Dios en esta noche podemos recuperar el gozo en esta noche podemos recuperar lo que nos ha sido arrebatado en esta noche podemos volver una vez más al gozo de la salvación la Biblia declara que debemos vivir una vida de gozo segunda de Corintios capítulo 3 y verso 11 por lo demás dice Pablo por lo demás hermanos tener gozo perfeccionados consolados ser un mismo sentir vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros escuchó lo que dice Pablo hermanos tener gozo tener gozo aleluya Gálatas 5 22 más el fruto del Espíritu es gozo es uno de los frutos del Espíritu aleluya yo sé que la paz es bella la paciencia es hermosa la bondad la fe pero si usted tiene el Espíritu Santo uno de los frutos del Espíritu es gozo 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 devuélveme el gozo de mi salvación aleluya necesitamos entender que la Biblia declara que el cristiano debe vivir una vida de gozo no podemos estar chupando limones todo el tiempo ay pobrecito de mí ay siempre en la prueba y en la tribulación mire yo sé lo que es sentirse caminar por los valles como David pero déjeme decirle en esta noche necesitamos subir a la montaña aleluya usted es carne pero también es espíritu el Señor le dio espíritu de poder de autoridad y de dominio propio déjese de ese pobrecito yo no puedo ay, ay, ay le falló al Señor usted tiene espíritu de poder usted tiene espíritu de autoridad y usted tiene dominio propio rebelese con usted mismo y dejemos de hacer lo que Dios quizás no le agrada mirar pero volvamos al gozo volvamos al primer amor volvamos al tiempo en que los servicios en la casa de Dios era lo más importante para nuestras vidas los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo Hechos capítulo 13 52 Salmos 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo Mateo 5 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande Juan 16 24 más ahora habéis habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido primera de Juan 1 4 estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido Salmos 96 11 alegres de los cielos y goce la tierra aleluya broma el mar y su plenitud Isaías 25 9 dice nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación primera de Tesalonicense 5 16 estar siempre gozados alguien que está entendiendo lo que quiero decir en esta noche necesitamos recuperar el gozo de nuestra salvación ayer hace unos momentos estaba testificando Anderson verdad sintió gozo ayer sintió alegría eso es el Espíritu Santo necesitamos recuperar el gozo hermanos necesitamos vivir en gozo necesitamos aprender a darle gracias a Dios por los problemas y las tribulaciones necesitamos vivir en victoria de victoria en victoria y de triunfo en triunfo porque todas nuestras promesas son en el sí y en el amén usted tiene que estar gozoso de que la victoria ya fue arrebatada allí en la cruz del calvario por el Señor Jesucristo no importa como usted se sienta déjeme decirle al final de los tiempos el apocalipsis declara que llevaremos cielo nuevo y tierra nueva Dios ya nos lo único que debemos hacer es perseverar en este camino lo único que debemos de hacer es echarle leña al fuego aleluya en el antiguo testamento los sacerdotes llevaban las ofrendas al altar y uno de los mandamientos del Señor fue la leña o el fuego perdón arderá continuamente en el altar y no se apagará usted mire este fuego hace unos momentos estuvo a punto de apagarse y mi hermano vino y le echó leña y eso es lo que debemos hacer cuando el gozo se está apagando debemos traer la leña debemos traer nuestras vidas al altar de Dios porque el fuego en el altar siempre se va a mantener ardiendo Dios siempre nos va a dar fuego Dios siempre nos va a dar Espíritu Santo necesitamos poner leña a este altar escúcheme en esta noche si usted perdió el gozo si usted ya no se siente al mismo tiempo igual que antes traiga su vida al altar de Dios doble sus rodillas en casa todos los días y dígale señores de la leña envía el fuego señor y devuélveme el gozo devuélveme la victoria devuélveme la sanidad devuélveme señor lo que me fue arrebatado lamentablemente se puede se puede perder el gozo lamentablemente se puede perder el gozo fue exactamente lo que le pasó a David no perdió su salvación pero perdió el gozo los cristianos muchas veces perdemos el gozo la salvación es un don y lo que Dios da no lo quita si usted persevera si usted le es fiel a Dios inevitablemente va a alcanzar cielo nuevo y tierra nueva pero en el camino puede perder el gozo porque perdemos el gozo de la salvación bueno se pierde cuando perdemos el primer amor es parecido a cuando usted está en un noviazgo y es tan feliz y es todo color y usted es el mar y la más bella y la más hermosa cuando pero llega el matrimonio y se pierde el romanticismo cuando debería ser al contrario si nos casamos enamorados debemos vivir más enamorados en la palabra de Dios es algo más o menos igual si usted llega a enamorarse de Dios usted entra en el primer amor todo es gozo todo es bello todo es hermoso vigilias las alabanzas los campos todo es precioso pero pasa el tiempo pasan los años y todo se vuelve seco todo se vuelve aburrido todo se vuelve monótono aleluya las alabanzas suenan igual pero usted y yo no nos sentimos la palabra de Dios es la misma pero usted y yo no somos los mismos que ha sucedido hemos perdido el primer amor casualmente es lo que Dios tenía contra la iglesia de la odisea en el apocalipsis tenía contra ellos cosas buenas le dijo bueno yo sé que ustedes contienden a los que tienen la doctrina de tal y a mí me encanta esa actitud tengo contra ti que has perdido tu primer amor quiero decirle a alguien en esta noche usted tiene muchas cosas buenas usted es un instrumento precioso en las manos de Dios pero cuídese cuidemos de no perder el primer amor tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido cuando se pierde el gozo cuando perdemos el primer amor cuando perdemos el primer amor cuando nos encontramos cuando no estamos haciendo nada activamente en la casa de Dios mirando a los demás trabajar usted y yo en el ministerio usted y yo estamos simplemente desactivados podemos estar sirviendo activamente podemos estar simplemente mirando lo que los demás hacen mientras los hombres de David estaban en el campo de batalla David había vuelto a Jerusalén y durante esa época de ociosidad fue cuando él miró a Bezabé no fue cuando David se encontraba en la lucha no fue cuando David se encontraba en la batalla no fue cuando David iba con sus valientes a conquistar territorio para el pueblo de Dios fue en su momento de osociedad de osociedad osociedad oh Dios mío de pereza espiritual fue en un momento cuando él se encontraba simplemente mirando las luchas y las batallas pero no estaba activamente en batalla quiero decirle a alguien en esta noche intente por favor ser parte de lo que hacemos aquí intente ser parte de una célula intente ser parte de un ministerio en la iglesia todo lo que hacemos es para que usted se involucre no se quede solo no se quede sentado no se quede mirando nada más sea parte activo del cuerpo de Cristo recuerdo las palabras de mi líder de jóvenes allá hace muchos años ya que yo ya no soy tan joven recuerdo que estaba yo terminando un ayuno allí en mi casa y hermana Sister Collins ella se llama tenía en ese tiempo unos 65 años ella y eran misioneros con su esposo John Collins en Portugal en ese tiempo estaba yo terminando un ayuno y sonó mi teléfono y le respondí me dijo Alex Dios le bendiga Dios le bendiga hermana Collins quiero decirte algo tienes un momento si tengo un momento me dijo Alex dos fuegos y yo me quedé mirando al vacío y le dije como así me dijo dos fuegos le digo bueno amén me dice que significa pues no lo sé me dice uno el fuego del Espíritu Santo el otro el fuego del infierno y me colgó por si usted está pensando que yo estoy metiéndome hablarle fuerte en esta noche esas palabras me han servido toda mi vida porque es una de dos podemos arder en el fuego del Espíritu Santo podemos arder amén en nuestras vidas en el fuego del Espíritu Santo puede arder como está ardiendo este fuego aquí adelante o simplemente podemos estar indiferentes a las cosas de Dios y podemos haber perdido el gozo de nuestra salvación déjeme decirle necesitamos volver al gozo necesitamos salir de todo aquello que nos impide estar gozosos aleluya necesitamos recuperar el primer amor necesitamos volver activarnos en la casa de Dios necesitamos ser parte de un ministerio en la iglesia del Señor Jesucristo póngase de pie en esta noche se puede se puede perder el gozo si se puede se puede recuperar el gozo verdad que si se puede reconociendo nuestra situación debemos reconocer en esta noche si usted ha perdido el gozo usted lo primero que tiene que hacer es reconocerlo el primer paso al cambio es reconocer que hay un problema salmo 32 5 David escribió la clave para recuperar el gozo que había el perdido por ese pecado cometido con Benzabel salmo 32 5 dice mi pecado te declararé o mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado me está escuchando en esta noche hay como recuperar el gozo David pidió vuelve el gozo de tu salvación él estaba declarando que se le había perdido algo por eso exclamó diciendo vuelve el gozo de tu salvación déjeme decirle iglesia del Señor usted y yo somos los escogidos para enseñar a los transgresores el camino usted y yo somos escogidos amén en esta generación para ser un pueblo diferente gloria al Señor usted y yo vamos a ver los pecadores convertirse a la verdad pero antes de que estas cosas ocurran debemos recuperar lo que nos ha sido arrebatado y debemos exclamar como dijo David vuelve 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 el gozo de tu salvación vuelve 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 cierre sus ojos por un momento donde usted se encuentra no sé si Cintia me puede ayudar unos momentos con el piano por favor quiero invitar a todos aquellos que aún no han recibido el Espíritu Santo a pasar al altar si usted no tiene el Espíritu Santo quiero invitarlo a pasar a este altar por favor vamos a orar una vez más y si usted ya lo tiene quiero invitar a todos a pasar a este altar y hacer una oración juntos aquí si usted no tiene el Espíritu Santo por favor colóquese aquí adelante no es mucho se necesita una confesión genuina para regresar a Dios el hijo pródigo halló el gozo cuando regresó a su padre y confesó fue cuando recuperó todo lo que se le había perdido y los cuatro no tienen el Espíritu Santo alguien más cinco hermanos por favor acérquense todos vamos a venir todos vamos a hacer una oración por el gozo perdido y también la salvación entre nuestras vidas por primera vez mire lo que el hijo pródigo hizo y abra o cierre sus ojos perdón por un momento el hijo pródigo dijo estas palabras de Lucas capítulo 15 verso 18 me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y es lo primero que debemos hacer en esta noche si queremos recuperar el gozo debemos confesar nuestras faltas debemos reconocer que hemos fallado en algo usted no me lo tiene que decir a mí no se lo tiene que decir al pastor no se lo tiene que decir a la persona que va a hablar por usted usted se lo tiene que decir a Dios Dios mío en esta área estoy luchando en esta área me cuesta es estas cosas las que me han hecho perder el gozo es tiempo es tiempo de regresar a nuestro en esta noche es tiempo de de el gozo que nos fue dado alguna vez vamos nuestros ojos ahí donde ustedes se encuentran por favor acérquense todos para acá vamos a unirnos todos vamos a orar todos en esta última nos ha hablado aleluya responder aleluya en este altar si usted no tiene el Espíritu Santo vamos a orar por usted y le pido que Dios haz todo lo que necesita alabe a Dios aleluya confiese sus faltas y cuando usted sienta que Dios ya lo ha perdonado comience a alabar a Dios con todo lo que usted tenga y Dios le va a llenar en esta noche vamos a alabar a Dios con el Ministerio de Alabanza por favor ayúdeme Señor Jesús tu palabra Señor ya ha sido entregada ahora la recibimos Señor en este momento queremos orar aleluya eso es cierre sus ojos y hará la voz y hará la batalla si usted ha perdido el gozo aleluya si usted siente que este servicio aleluya estuvo seco y aburrido necesitamos volver al gozo necesitamos aleluya eso es levante su voz en esta noche en el nombre de Jesús y hará la voz y hará la boca y hará la batalla aleluya y hará la voz y hará la batalla eso es hay alguien que está recuperando lo que le ha sido robado aleluya en el nombre de Jesús los pensamientos que son aleluya de parte del enemigo de nuestras almas reprendalos diga yo todo pensamiento a la obediencia de Cristo aleluya esa esa mente que usted escucha usted es un hipócrita usted es un indigno el Señor Jesucristo lo puede perdonar en esta noche y hará la voz y hará la batalla y hará la batalla eso es y hará la boca y hará la voz y hará la batalla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es hijo siga orando siga orando ahí está ahí está ¡Gracias! 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 Eso es, ya alguien lo recibió Eso es, ya alguien está hablando en lenguas Siga creyendo, siga creyendo y hará la batalla Si usted ya tiene el Espíritu Santo pero hace mucho tiempo que no hablen lenguas Esta es su noche y hará la batalla Eso es hay alguien que está recuperando el gozo en esta noche Y hará la batalla, hará la batalla, hará la basata y hará la bocoya Y hará la batalla Ya alguien lo recibió, siga orando, siga orando Y hará la batalla, hará la batalla en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Y hará la batalla Gracias, Chachrich Y heavy Y hay un balacón El betán Que no ha nada No,ерм Amén. 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 Amén.